La última novia que tuve, menos a un niño que ni conozco. Señor, señor, necesita atención médica. No puede enrollarse un montón de cinta canela así nomás. Vea, se le está cediendo la sangrita, mírela. Las tripas, las tripitas. Me vale verga, ahí se ven. Lo siento, Andy, pero me acaban de avisar que al final no se pudo conseguir tu corazón, mijo. Tu sueño de seguir vivo para jugar la final del mundial ya valió verga como la ves. Ni pedo, a morirse. No mames, ¿otra vez chachitos? ¿Por qué no de azucaritas o del maizoro de los niños de perdida? Aquí no estamos para consentirte, cabrón. Muévete a la verga, órale, pinche pelón. No seas pendejo, Napa. Nunca se le hagas de pedo al cocinero. El comandante Red tiene el privilegio de controlar la cocina y te puede dejar sin comer si él quiere. Ah, híjole. ¿Cómo extraño desayunar un buen huevito con catsun y un licuado de proteína de semillas del ermitaño? Muévete, castañeda. Hay una mesa vacía por ahí. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. Gracias.